Antes de partir, te quiero decir, que nada hay que lamentar, cuando la suerte me faltó, sin oportunidad, aún así pudiera ganar a ti. Te voy a mirar atrás, nada hay que lamentar. Antes de partir, te voy a decir, que no volvería a hacer, mis errores repetir, con el dolor la alegría, y el sufrir que ya viví. Lo volvería a hacer, lo volvería a ver. Es tan difícil el avión, cuando hay tanto por decir, que no sabrás. Pero si no abandonizaras ya, ya no podré volar, solo acuérdate de mí, te volveré a abrazar, abrazar. Solo antes de partir, te quiero decir, que yo sí entrené a ver. A ver si lejos tú estás, no soy fuerte porque vives aquí dentro de mí. Te amo como siempre, siempre te he amado a ti. Es tan difícil el avión, cuando hay tanto por decir, que no sabrás. Pero si no abandonizarás, pero si no abandonizarás ya, ya no podré volar, solo acuérdate de mí, te volveré a abrazar, abrazar. Solo antes de partir, te quiero decir, que yo siempre te amé. A ver si lejos tú estás, soy fuerte porque vives aquí dentro de mí. Y te quiero decir, que no sé si no los aplausos tú estás, Él es tan difícil. Y te quiero decir, que yo siempre te amé. Y así lo hago desde ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y así lo hago desde aqu Baptista, cuando hay cuanto tan difícil. Y así saltan podéis sernos, antes de aquí, todas mis formasans. Y así como Cristo, hace saltan yあります. Gracias.